Una vez más de rezo en Laredo y que mejor a demostrarle a estos muchachitos que hablan bla 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 como Bill Verduleras y que les va a dar respeto a todo el público que se enseñen a respetar, si no Mr. Aguila va a ser el ponderor de que se enseñen a respetar a la gente que les da de comer así como acabé con los poderosos, así voy a acabar con los italianos esta vez este bien es 4 y tu sobredosis, si quieres ir, ve a ver como es mi trabajo de un todo profesional y para ser profesional hay que aparentarlo primero y ahí vas a aprender de que estoy hecho porque el Consejo Mundial de Lucha Libre, SEMO 100% Papamilo, ahí los espero ¡Gracias!